Varios empleados de la Unidad de Servicios Públicos Municipales de la Alcaldía de la Unión se hicieron presentes a la Colonia Santa María de esta ciudad para desarrollar una jornada de limpieza y chapoda de una zona verde. La idea de la municipalidad es mantener limpia la ciudad, mantener limpio lo que son estas zonas como las podemos identificar como zonas verdes, mantenerlas sin basura pero también mantenerlas chapodadas, pero es colaboración de todos. Multas que ascienden hasta los 300 dólares y que los mismos líderes de la comunidad se van a encargar de vigilar. Aparte de eso, nosotros como municipalidad vamos a estar supervisando estos lugares para evitar que la gente bote la basura en estos lugares. José Castro, vecino de la comunidad, agradeció la ejecución de esta labor por parte de la alcaldía. Para nosotros es algo muy especial, estos basureros aquí no se aguantaban y por eso ahora me siento contento porque es un final día cumplido. Para toda persona que desea apoyar este trabajo puede realizar su denuncia de una manera anónima a través de los números telefónicos 7847-6153 o al 2609-7000 y con esta acción estará cuidando de su salud y la de su familia. Cada día que pasa el tráfico vehicular en la Ciudad de la Unión tiende a incrementar. A eso se le suma uno de los problemas más comunes. Nos referimos al deterioro de las calles principales, por lo que los conductores se ven obligados a reducir la velocidad y evitar caer en uno de muchos baches. Aquí las calles directamente todas están deterioradas, pues necesitan ponerle una mano más que todo para que ya lo que es el paso quede más estable, pues no como está que calles olvidadas que no se acuerdan de las calles, pues de arreglarlas ni nada de eso. Las personas que más frecuentan estas calles se quejan por el mal estado de las mismas, asegurando que los accidentes se vuelven aún más propensos. Y tenemos que tener un poquito más de cuidado con los tragantes también, porque se fue una tapadera para adentro, un tragante, y pues pegado a muchas funerarias, ahí están muchos hoyos y pues pueden suceder muchos accidentes. Debido a esto, el llamado a tratar las penosas condiciones de estas calles fue directamente hacia el alcaldés Ejiel Milla, para que gestione proyectos a beneficio de los ciudadanos de esta cabecera departamental. Ya no pierda más tiempo y dinero, venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután, llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabé Cañas, cirujano urólogo. Clínica de Madrid Clínica.